¿El Dr. Jacobo Greenberg sigue vivo? Jacobo Greenberg sigue entre nosotros, pero bajo la identidad de Shiba Shambu. Llevo semanas estudiando y analizando esto. Shiba Shambu es el mismísimo Jacobo Greenberg. Eso se dice en estos últimos días, ya que tienen tres similitudes. La misma voz, el mismo discurso y la misma gesticulación. Cuando la luz de la atención y la conciencia rebasan la mente, no hay ningún obstáculo. Atrás de ello está tu propio ser. Cuando ves una luz realmente detrás o en el hecho, la cualidad luminosa, está la conciencia. La actual y más fuerte teoría apunta a que Jacobo Greenberg tuvo una reencarnación. Una reencarnación en Shiba Shambu. A casi 29 años de su desaparición, el neurofisiólogo Jacobo Greenberg sigue dando de qué hablar, pues además de que su misterio continúa sin resolución, ha surgido una nueva teoría, según la cual él aún está vivo, solo que con una identidad diferente. Y recientemente, algunos creen haberla encontrado en el maestro espiritual Shiba Shambu, un místico que curiosamente toca temas muy parecidos a los que solía tratar el científico, aumentando la sospecha de que son la misma persona. No difícilmente entiende el poder que tiene su propia mente en la acción creadora. Siempre está creando realidades. Estaremos en la base de la creación de cualquier realidad, y entendiendo cómo se crea la realidad, nos ayuda a unificarnos. Greenberg es, o fue, un importante investigador mexicano, que dedicó décadas de trabajo a descifrar la mente humana. Aunque comenzó como un escéptico de los fenómenos paranormales, su experiencia con la chamana Pachita cambió por completo su perspectiva de la realidad, al comprobar con sus propios ojos la labor metafísica de la curandera. Y me invitaron a conocer esta mujer Pachita, y lo que yo vi ahí, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. A partir de entonces, se dedicó por entero a desarrollar diversas hipótesis sobre la Matrix, y sin duda la más relevante fue la teoría sintérgica. La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la lápiz. Sin embargo, cuando estaba a punto de hacer un importante estudio de la telequinesis, un 8 de diciembre de 1994, desapareció sin dejar rastro. Ahora, casi tres décadas más tarde, algunos usuarios se percataron de que un tal Shiba Shambo, famoso por sus videos en YouTube, expresaba unas ideas muy particulares sobre el despertar de la humanidad y la iluminación, llevando a muchos a pensar que por fin habían dado con el paradero del psicólogo. La similitud no únicamente se halla en las cuestiones que cada uno trata, sino que incluso el rostro, las facciones, el timbre de voz y los gestos con las manos coinciden entre uno y otro. El cerebro se encarga de la creación de esta imagen y uno se coloca, está colocado al final, simplemente la percibes como resultante final. Todo es mente, el universo es mental, lo está diciendo el universo, la existencia manifiesta. De inmediato las especulaciones comenzaron. Algunos sugirieron que tras esfomarse de la faz de la tierra, Jacobo había adoptado un modo de vida ascético, alejado de la problemática sociedad. Otros dijeron que después de que la CIA lo sustrajera, la siniestra agencia ya lo había soltado y él, en vez de volver a su vida común, se dedicó más bien a buscar la iluminación. Todo cuadraría a la perfección de no ser porque el señor Shiba Shambo cuenta con antecedentes muy precisos. Su verdadero nombre es José Antonio Ramón Calderón. Nació en Puebla, México, el 15 de agosto de 1956, 10 años después que el neurofisiólogo. Además, se tiene bien documentada su trayectoria espiritual, que comenzó desde muy joven cuando a sus 21 años, inició su práctica en el yoga, y a los 29 fue objeto de una experiencia ultrasensorial, con la que se metió de lleno en la enseñanza de la conciencia superior y la contemplación del infinito. Y por si alguna duda quedara de la inexactitud entre ambos personajes, la analista Marifer Centeno, quien es una de las mayores entusiastas en la búsqueda de Jacobo, realizó un detallado examen, utilizando inteligencia artificial, para verificar si se trataba del mismo individuo, pero el resultado fue negativo. Pese a que finalmente se desmintió la oscura teoría del hallazgo del Dr. Greenberg, para muchos interesados en el asunto, es curioso comprobar cómo, ya sea por medio del ámbito científico o del espiritual, se llega a la misma conclusión, que los seres humanos poseemos una intrínseca conexión con el universo, y que solo basta con descubrir la llave de la conciencia, para que decenas de puertas se abran ante nuestros ojos. ¿Y tú, crees que Jacobo Greenberg continúa con vida? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal, y activar la campanita.